Radio 13 presenta comentarios del espectáculo con Angie Trujillo. Hola, ¿cómo les va? Feliz inicio de semana de nueva cuenta. Ya estamos aquí para comentar sobre temas que ustedes nos sugieren o que surgen espontáneamente. Y bueno, mucho se ha dicho de este personaje sobre su vida privada, que si le gusta la soledad, que si le gustan mucho las conquistas, etc. Que casi no se deja ver en los medios de comunicación, que solo se presenta cuando está por lanzar un nuevo material discográfico. Pero de eso no quiero enfocarme, de eso no voy a hablar. Sencillamente hablemos de una calidad artística que, wow, vaya que me sorprendió el fin de semana. Me refiero a Luis Miguel. Tuve la oportunidad de ir a uno de los conciertos que está presentando el llamado Sol en el Auditorio Nacional y quedé completamente emocionada, feliz y, sí, lo repito, sorprendida. Porque he de decirles, yo no soy una fan de Luis Miguel. De hecho, a lo mucho yo creo que en casa tendré dos discos. Eso sí, pues como la mayoría de todos ustedes seguramente, pues escuché varias de sus canciones. Incluso las canté en mi época adolescente. Y, ¿por qué no? Pues le sigo aplaudiendo mucho los boleros y baladas románticas que saca. Pero no soy una fan ni una seguidora. De hecho, solo en una ocasión anterior había tenido oportunidad de irlo a ver. Pero eso sí, les he de confesar, hasta Gallola, hasta arriba del Coloso de Reforma. Ahora, bueno, pues lo vi un poco más de cerca y pude apreciar a un Luis Miguel completamente entregado a su espectáculo y a su público. Conectó y conquistó. Pero vámonos por partes. En primer lugar, lo que el señor Juan Calderón ha dicho en muchas ocasiones es que un artista que realmente lo es y que se digne de ser artista y de ser un gran cantante no necesita mucha producción. Basta con sus músicos, sus coristas, a lo mejor algún juego de luces. Y él hace el show y hace que valga la pena el boleto. Y así fue. Luis Miguel realmente se acompañó por 10 músicos, por dos coristas, por muchas luces, por una pantalla principal en la parte justamente central del escenario. Las escaleras que él bajó eran también una pantalla LED, según me dijeron los conocedores. Y las pantallas típicas que ya tiene el Auditorio Nacional a los lados. Y eso, eso fue suficiente. Eso sí, en algunos momentos llegué a compadecer al ingeniero de sonido porque no hubo canción en la que Luis Miguel no le hiciera alguna indicación. Ya muchos dicen que es un perfeccionista, pero otros también conocedores me dijeron que estos señalamientos no eran tanto porque no estuviera satisfecho con el nivel del audio en los instrumentos o en los micrófonos o en las coristas. Sino porque él realmente le daba preferencia al público. Si el público cantaba la canción, él de inmediato pedía que bajaran el nivel ya sea del piano, de la guitarra, de las trompetas. Pero si el público por algún motivo no cantaba porque era alguno de sus temas, del nuevo disco Cómplices, entonces él pedía que le subieran el volumen a los instrumentos. Estaba al pendiente de cada mínimo detalle que se presentaba en este espectáculo. Además, regresó tres veces, cosa que muy pocos artistas hacen. Besó niños, le subieron a tres al escenario. Se acercó varias veces a sus fans a saludarlas. Bueno, brincó, gritó, se le vio sonreír en todo momento. Y a diferencia de lo que otros hemos visto en imágenes anteriores de Luis Miguel, completamente parco, serio, como robotizado, ahora no. Ahora realmente yo pude ver a un Luis Miguel, y me lo dijeron quienes sí son sus seguidores, que se le ve realmente disfrutar lo que está haciendo, divertirse, complacer al público, pero también pasar un muy buen rato. Yo no sé si sea el mejor momento de Luis Miguel, y que se le esté conjuntando con su vida personal, y que se refleje en el escenario. Pero lo cierto es que tiene un 10. No hablemos de su voz. Es impresionante, juega con las canciones, le cambia los tonos. Por supuesto, siempre manteniendo el ritmo, y manteniendo esas canciones, esos tonos que ya le conocemos. Lo único es que cuando alcanza los agudos, vaya que alcanza esos agudos. Es impresionante. Bueno, es que debo reconocer que yo sí había mencionado en algunas ocasiones que Luis Miguel era un gran artista, pero en el concierto definitivamente me dejó sorprendida. Y bueno, seguramente recibiré algunas críticas de que, ¿cómo es posible que haya puesto alguna vez en mi vida en entredicho la capacidad artística de Luis Miguel? O los que me digan, ya, bájale, ya le estás dando demasiados cebollazos. Pero hay que reconocer una calidad artística y hay que reconocer que él ha llenado por algo en más de 150 ocasiones un recinto como es el Auditorio Nacional. Felicidades a Luis Miguel y, por supuesto, a todo su equipo de producción, porque sin duda están ofreciendo un extraordinario espectáculo. Ya lo saben, soy Angie Trujillo y recibo, como siempre, todos sus comentarios a esta, esta, esta dirección de correo electrónico. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, no solo de México, sino también de otros países como Estados Unidos, de Centroamérica, que nos han llegado muchos correos electrónicos. Gracias, muchas gracias, porque nosotros trabajamos solamente para todos ustedes. Recuerden, recibo sus correos electrónicos y ya me despido porque ya está por concluir el tiempo de este video. Disculpen ustedes, pero realmente estoy emocionada. Soy Angie Trujillo, ahora sí, hasta la próxima.